Pues que sepas, que yo también me sé un par de truquitos. Joder, este te va a encantar. Sí, mira. ¡Tachán! La única pregunta que tengo para ti es... ¿Dónde está? ¡No! 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 A ver, a ver, Fran. Yo es cerca ni cero. ¡No! 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 Reunión privada, la puerta no se hace. ¿Se ha grabado esto? Sí, espero que se haya grabado el show. Es que imagino que... Tony, el francés ha muerto. Yo creo que era una reunión importante de la mafia. Tú le crees. Y es que no se imputa lo que lo hace siempre. ¡Joder! Su puto Víctor Kozlov y su puto dinero ruso. Se cojones. Mi viejo ya se los da. Siempre. No puedo ganar dinero. Ni desde la zona. Ni desde la zona. Lleva la razón. Estos rusos no tienen ni idea. Ni espalad a todos. Ni matar gente. Porque sí. Ni un poli corrupto podría pasarlo por alto. Nos van a joder a todos. ¿Sabes cómo se hace un tipo como Cosmic? Le haces quedar mal. Se lo mata de 10. Hazlo. Y vendrá. Que si los mareros no lo matan, lo hará sufrir. Se lo mata de 10. Y es por eso. Esta noche vamos a ir a por la cosa que más le importa. Su querido diamante. Vas a robar un diamante Dani. Necesitamos. A ver con la niña. El mono. Tiene un móvil. A la cabeza. Después. El móvil. Aurícula. Tío, tío, tío. 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 Tío, tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío, tío. Las armas estarán apagadas para que solo tengas que entrar y salir. Y salir. Fácil. Hay otra cosa que quería ver. Eso es el negocio. Se quema la oreja. Hay mucho en juego con esto. Sobre todo para ti. Te conozco desde... ¡Bueno! ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! ¡¿Quién se aporta a una fiesta orçada?! ¡Un saludo! ¡Una ti! Que no soy nadie ¿No Frank? Pues conseguí los pases de seguridad. ¿El chico de Dave? ¿Los han hecho por un rato? ¡Son la puta hostia! ¡Estamos en mucha campanera! ¿De qué estamos hablando? ¿Qué despodicías? ¡Y qué coño te importa! Llega por la furgoneta. Se acuñan al marco. Hay que ponerlo para continuar. Hola. Y dice, me quemo un poco Pero tiene el mejor manera que es El pechero El pechero con el pechero, ¿sabes? Adoro, amigui Pero, si no puedes venir al baño solo Imagínate llevar el cotarro En cambio tú, si tienes Lo que hay que tener Para llegar el momento Mantener esta pequeña empresa A salvo de gente como Koslov Pero Tienes que ganarte Eso, Dani, tienes que ganarte Este como furula Pues es Todo el negocio En las páginas De un librito negro Pero Dani, mirad el móvil Será todo tuyo Yo, Dani, me lo voy a romper Ahora venga a correr Yo me siento raro con los cascos Es que lo quiero tener en toda la cadeta mía Pero no en fútbol es bien A ver ¿Te lo puedo mover? Ahí Ahora dale Dale ahí Dale ahí Dame la, dame la, dame la, dame la Dame la, dame la Se me da ¿Cómo lo hago? La caricia La caricia La caricia de la carguita, la caricia Javi Javi, es el Javi De pequeño Javis Es el Javi, tío ¿No se ha contado a Dani con esta habitación? ¿Qué estás fiam? 10, 47 10, 7 Tienes huevos para mirar bien ser la cara No, te has contado que se ha contado a Dani Pero en verdad, nadie que se ha contado a Dani Javi tiene que ser contado a Dani Javi tiene que ser contado a Dani Pero en verdad, Dani No lo sabe Pero en trozo Ahora vamos a jugar A jajajajajajajajajajajaja las cosas como esperabas no pues mira aquí todos nos preguntamos si sabes dónde te voy a quemar la cara hijo de la gran puta y me importa una mierda lo que diga frank no eres de fiar que porque solo dos personas pudieron llevarse a serena tú o yo y no fui yo así que dime a dónde me cago en el franco quiere hablar contigo vamos angelito no te voy a hacer nada coge el teléfono no me acabo de caminar tiene miedo entiendo fran me fran he tenido que llamar fran tío te llamar fran tío te llamar fran lo puedes ver que pasa exactamente hola churra hola churritas que tal si se me pone aquí sabes mi primer persona que se me pone aquí te llamar fran estaremos yo mi compañero que no va a comer ¡Tominado! ¡Tominado! ¡Pero ya! Encuentra el puto diamante Frank se ocupó en las alarmas Así que me avisaré si veo llegar Aquí me quedé matado Frank dice que está en el escritorio de Koslov Mira en los cajones a ver qué Agarralas Alias, alias 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 Yo me quedo flipando a los violantes No me acuerdo Alias Que te vas a descubrir El partido de cualidad es para frente Tio, cuando juego Me ha ganado No es la atención del fanfe de Uber Tio Multijugador Común Y... 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 Ya sabes el plan Consigue ese El plan Siempre en inglés Y... ¡Pau! ¡Pau! Y lo pone en español Y todo de mal Tio, por puta madre Puede poder Poder morir Esa es la ropa La tercera vez Tio, dale Que no te voy a morir Te lo han descubierto Venga A por culo Da igual Tienes que le cagar Pero... Hay que ver Hay que ver fuss A på... A Pua... managed Arribla A AGRE Ay ni そ... Con... ses... A pu... A pu... A pu... Aiu? Un grito Uno T Guario Un grito Si x badge x evangelias xd 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 y ¡Venga, que estás agachando, Dani, te veo un gol! ¡Ya me muero, Dani, muero! ¡Pero Dani, venga, que se acaba de atirar el bando! ¡Dani, se acabó el punto! No me heем a atirar la caja de dios Vamos a ir a ver, Leo, te ha atarar el bando. ¡A ver, Dani! ¡Te ha atrapado! ¡Venga, Dani, se acabó el bando! ¡Ah, no! ¡Ya está muy bien! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡A ver, Kiko! ¡Hola! ¡A ver, Kiko! ¡A ver, Kiko! ¡A ver, Kiko! ¡A ver, Kiko! Quiere una flecha, yo voy postale Nos mata todo, es impensible, es una mujer Dale, dale Cómo lo hace, es un placer Dale, dale, échate Va ha tapado ¡Arriba, arriba! ¡Aca, hacia arriba! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Ojo, rojo! ¡Adiós! Se la he hecho tranquilamente... 來الfoko, guarda al izquierdo y moro dale dale arriba, a izquierda guarda sosa no, 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 no Ahí, no, 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 no. Acuera, acuera, acuera. ¡Te disparo, acuera! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pau! Voy a poner Danny Wick en la peli Voy a poner Danny Wick en la peli En la derecha En la derecha abajo En la derecha Pero no me haces la rima Que se lo pate Que se lo pate Que se lo pate Que se lo pate Es un video de Angus De vicario De un video Si te pate A la cara A la cara A la cara A la cara Toma Dale Que esto es muy rara no 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 vale vale a la vista pero esta es una vista para el ¡ihue puta mal pario! PRATO PUM FRAN DIJO QUE SE OCUPARÍA DE LAS ALARMAS Tenemos a la amada de Frank Acerena Quiero, quiero, quiero Quiero para mí